Hola, hola, ¿cómo están querido público de Multimedia 7? Yo soy Angélica Palacios y dándole seguimiento a esta primera entrega de entrevista que realiza Gustavo Adolfo Infante a Américo Garza, a Carla Panini, invité a la licenciada María del Carmen Muñoz Barroso, que usted ya la conoce, es grafóloga, es perito, pero sobre todo vamos a interpretar el rostro y el cuerpo de Américo el Panini. ¿Cómo estás María del Carmen? Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias, María del Carmen, tus impresiones sobre esta entrevista, ¿cómo viste el lenguaje corporal, los gestos, qué interpretas primero de Carla Panini? Fíjate que a Carla Panini, y aquí tengo mis apuntes y los voy a ver, en un principio ella tenía las manos cruzadas mucho tiempo, que es más, casi todo el tiempo de la entrevista que se vio hoy, ella tuvo las manos cruzadas. ¿Cruzadas es como así o así? Las manos, no los brazos, las manos. Ah, ok. ¿Eso qué significa? Estaba como protegiéndose, realmente no se sentía a gusto y estaba haciendo, se protegía, no quería que, no estaba a gusto con lo que estaba pasando, me imagino que tuvo que hacerlo, pero no es una persona que lo estuviera haciendo a gusto, se estaba protegiendo. Estaba poniendo las manos de tal manera que con eso se protegían. Después, también tenía las piernas cruzadas, por lo tanto, todo, todo, todo el tiempo estuvo protegiéndose, en ningún momento fue receptiva, para abrirse, abrir, abrir los, abrir las manos, tal vez en algunos momentos, ya que los tengo, pero en general, todo el tiempo tenía las manos cruzadas y las piernas cruzadas. Se estaba protegiendo, no se estaba abriendo y no estaba a gusto. Ok. ¿Cómo notas sus gestos ante las preguntas que le hacían? Fíjate que es una, como que muy estudiados, no eran unos gestos habituales, al contrario, siempre estuvo como muy plástica, como molesta, como que, de hecho no la vimos sonreír en ningún momento. No, todo el tiempo estuvo a la defensiva, no le gustó la situación, no se sintió cómoda con la situación, no le gustó lo que estaba pasando, le pareció de alguna manera muy, yo creo que para ella fue demasiado fuerte esta circunstancia, fue molesta y creo que lo hizo por la necesidad de hacerlo, aunque dijo que no daba ninguna explicación y lo que quería decir era precisamente eso, que no daba ninguna explicación, cuando realmente de lo que se trataba era que diera alguna explicación de lo que estaba pasando. Sí, veo que tienes ahí que apagar tu teléfono o algo, así ya le pusiste en silencio, porque sé que es muy solicitada, querida Maricarmen. Yo estaba en silencio, pero... Está bien, tómate tu tiempo para que le bajes ahí. Y lo que está diciendo María del Carmen es real, ella, usted público, siempre se lo he dicho, es un público inteligente y estas reacciones, pues, las interpretamos todos, pero tú que eres un especialista, no lo confirmas. Sí, 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 sí. No estaba nada contenta, no estaba nada a gusto. Realmente la única vez en la cual, en ningún momento dirigió su mirada ni hacia el entrevistador, ni tampoco hacia la cámara. Siempre se dirigió hacia cualquier parte. Nunca pudo sostener la mirada de nadie, ni nada. María del Carmen, en la interpretación, en la lectura de su rostro, tú nos puedes decir en esta etapa de la transmisión, de esta entrevista, ¿dice verdad? ¿Miente? ¿Qué dice su rostro? Fíjate que todo estaba muy estudiado. Realmente no dijo nada que no se supiera, no dijo nada que... La única manera en la cual se agarra el pelo y se pone así, o sea, como si se tuviera que acordar, como si estuviera molesta, fue cuando le preguntaron si había hablado con la... de qué se había tratado lo que había platicado con la señora Carla... ¿Luna? 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 Fue el único momento en el cual yo vi que como que perdió ella todo el modo que tenía tan serio, tan seco, tan alejado. Sí, hay un momento como que se agarra así un poco el cabello, ¿no? Exactamente, exactamente. Y fue cuando le preguntaron. El único momento en el cual yo vi que tuviera una gesticulación que pudiéramos interpretar, porque todo lo demás estaba seria, no se rió, estaba enojada, estaba distante, todo era muy pensado, todas las cosas que ella dijo eran completamente pensadas, no había la espontaneidad que se espera que haya en una persona que está... pues que está dando una entrevista, ¿no? Al menos esa es como la primera etapa de la entrevista y es como la percibimos. Pero María del Carmen, creo que hay un punto en donde yo sí la veo honesta, en donde yo sí la veo que dice verdad, cuando apunta y dice, no me interesa y no me importa lo que todo un país opine. Claro que sí. Y tú estás diciendo algo que es muy importante. En ese momento, es el único momento en el que enseña las manos. En ningún otro momento enseña las manos. En ese momento, ella enseña las manos y además, no solamente enseña las manos, hace un gesto así de hasta de aléjate, ¿eh? O sea, no se sintió, se sintió en ese momento atacada y dijo, no te voy a contestar y aléjate. Y hace un gesto así e inmediatamente vuelve a cruzar las manos. O sea, digamos que su actitud fue a la defensiva, su actitud fue muy pensada. Es una, seguramente ya estaba, ya sabía exactamente lo que iba a decir y cómo lo iba a decir para no causar un impacto que no quería ella causar. O sea, ella quiere verse fuerte, ella quiere verse segura, ella quiere verse convencida de lo que está diciendo. Y al decir, yo no voy a dar explicaciones porque la única persona a la cual yo le tenía que dar explicaciones, ya se lo dije, es el único momento en el cual como que salió de sus casillas y perdió el control porque todo el tiempo estuvo muy controlada. Y pasando a Américo Garza, ¿qué opinión te merece? ¿Qué interpretación le das a su movimiento corporal, a su cara? ¿Qué interpretación tienes María del Carmen? Fíjate que Américo Garza estaba un poco agresivo en un principio y se encerraba. O sea, al principio se sentía agresivo y se encerró. Después ya se comenzó a sentir mejor y comenzó a tener una actitud diferente. Pero en un principio sí hubo una gran agresividad. Y hay muchas cosas que se guarda porque, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de él, donde en esta imagen, él está, ¿se acuerdan que hablamos ya de lo que son los labios apretados? Cuando no quieres decir algo, cuando no quieres hablar, aprietas los labios. ¡Anda! ¡Qué buena foto, María del Carmen! ¡Claro! Entonces, en este momento estaba él apretando los labios. O sea, no quería hablar, no quería hablar seguramente porque sabía que todo lo que él dijera como es, iba a estar escrutinado por todas las personas que lo estamos oyendo. Entonces, para él fue muy difícil. También hay algo que me llamó mucho la atención y que me parece muy bueno, ¿eh? A la hora que le dijeron que si quería las hijas con él, en ese momento se tranquilizó, en ese momento se abrió, en ese momento y dijo, sí, sí, quiero a mis hijas conmigo. Entonces, eso me da a mí la tranquilidad de que sí quiere a sus hijas con él. Ajá. Pero lo viste muy reservado, pues. O sea, no, no, ¿cómo te diré, María del Carmen? Porque la interpretación que tú le des es de manera profesional, porque tú has estudiado este tema de la fisonomía, del lenguaje corporal. Yo en un rato más en vivo daré mi réplica. Pero, ¿cómo cierras esta primera etapa de entrevista, cómo la interpretas a la pareja en conjunto? Mira, en ningún momento yo sentí que ellos, o sea, ni que ninguno se refiere al otro, ni siquiera se voltean a ver, porque uno estaba sentado al lado izquierdo y otro al lado derecho. Sí, aparte lo hicieron como por separadas, o sea, fueron entrevistas hechas por separadas. Sí, sí, en ningún momento los unieron. Entonces, no hubo esa comunicación que se espera que haya entre dos personas que, tú cuando buscas el apoyo de alguien, lo buscas aunque sea con la mirada, con los ojos. Ahora, y en este momento no la había. Y también, tú te diriges, o sea, tus pies siempre se van a dirigir. Si te quieres, quédate hacia la puerta. Si estás interesado en una persona, se van a dirigir a esa persona. Eso es un dato muy interesante. Porque en ningún momento, en ningún momento los pies de ellos estuvieron dirigidos al entrevistador. Ellos todo el tiempo quisieron irse. Sin embargo, absolutamente la actitud de él me pareció más franca, me pareció una actitud más espontánea que la actitud de ella y las poses de ella. O sea, ella estaba como máquina. Ella estaba cerrada y sin decir más de lo que quería. Y en cambio, él, sí, él es más emotivo y él sí expresó mucho más sentimientos que ella. Ok, María del Carmen. Pues la verdad, te agradezco mucho que puedas tomar este enlace. Vamos a estar en contacto contigo durante la semana para que nos hagas favor de poder ver la entrevista que le está haciendo Gustavo Adolfo Infante y aquí poderlo interpretar. Porque cada tema que van a ahondar entiendo que va a ser distinto. Entonces, sería muy bueno ver las reacciones, el lenguaje corporal, qué dice su rostro. Oye, ¿tiene importancia el color de la ropa con el que se presentan? Totalmente. Una importancia total. O sea, tú te vistes según tu estado de ánimo y según lo que quieras proyectar. Y esta blusa amarilla y pantalón blanco de Panini, ¿qué proyectó? ¿Qué significó? Poder. Poder, porque era como un amarillo dorado, ¿no? Entonces, cuando te viste, además como muy, como tratando de dar una imagen de alegría, como tratando de dar una imagen de seguridad y de poder. ¿Y de Américo, cómo lo viste con respecto a su vestuario? ¿Qué proyectaba? Él iba, parece que era como azul marino, negro, la playera, ¿no? Sí, sí. Sí, él me parece que es, de verdad, o sea, me causó mucho mejor impresión, él que ella, porque se ve más natural, se ve más espontáneo, ¿no? Y ella, ella es muy estudiada, muy controlada, exageradamente controlada, todo el tiempo cerrada, todo el tiempo protegiéndose, todo el tiempo molesta. No estaba, no estaba, en ningún momento la vi a gusto, me dio el asiento hasta forzada, porque nunca, nunca abrió, nunca se sonrió, nunca vio directo a los ojos de nadie. O sea, para ella, esto debe de haber sido un reto muy grande, porque estaba totalmente forzada a hacerlo. No lo quería hacer, lo tuvo que hacer, y seguramente, como ella dijo, no tenía que dar una explicación, porque le estaban acribillando. Ahora, es importante también destacar el lenguaje corporal de Gustavo Adolfo. ¿Cómo lo viste a él? Yo a él lo vi, pues, un poco nervioso y un poco tenso, ¿eh? No me pareció que, que, él siempre lo vio yo como más aventado, como que dice más las cosas. Creo que los, creo que los tocó con mucho cuidado, con mucho tacto, porque esta señora era capaz en cualquier momento, si algo no le gustase, va. Ella se sentía, ella se sentía que ella tenía el sartén por el banco, porque era la que estaba dirigiendo la situación. O sea, así como ves, ¿crees que haya solicitado cierto alineamiento en la entrevista a Gustavo? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, pues, como ha sido muy, ¿cómo sería? Por ejemplo, la entrevista que hizo con este señor que dice que le pagó a, a, por, 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 por estar con ella, que le pagó a la señora Panina. Al empresario. Ajá. En esa entrevista estuvo mucho más agresivo, o sea, fue una entrevista fuerte, pero esta entrevista no, al contrario. Y además, no se dejaron. O sea, ella en ningún momento se abrió, en ningún momento se sintió a gusto, en ningún momento estuvo, ni siquiera creo que haya estado contenta con, con, con lo que decía. Creo que se vio obligada a hacerlo. Guau. Pues, pues, esto sí es relevante señalarlo. Incluso tu interpretación al lenguaje corporal de Gustavo lo sentiste incómodo, y por lo que nos estás diciendo, él pudo haber recibido una línea de comportamiento para, para llevar esta entrevista. ¿Entiendo bien? Yo creo que sí. Yo creo, yo creo, yo creo que sí, yo creo que deben de haberle dicho nada de agresividad, nada de nada, porque me levanto y me voy, algo así, porque él generalmente es más agresivo, él generalmente. Sí. A mí me sorprende a veces. Vimos la entrevista, como bien lo apuntas, el de, la entrevista que le hizo al señor Silva, al empresario, que, que terminaron incluso en una, en un enfrentón duro. Sí, sí, sí. Pero es muy, es muy interesante lo que nos dices, María del Carmen. De verdad, agradezco mucho tu tiempo. Nos vas a poder apoyar, poder estar en charla después de la entrevista, dar tu réplica sobre lenguaje corporal. Claro que sí, con mucho gusto. Para mí es muy importante y muy interesante, y, y, y te agradezco la oportunidad, Angélica. Al contrario. Ella es la licenciada María del Carmen Muñoz Barroso, perito, abogada, grafóloga, una experta, trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de la Nación. Así es que, bueno, pues estamos en contacto en Multimedia 7 con más sobre este tema Panini, Américo Garza. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias.